Buenas noches amables televidentes hoy es viernes 2 de marzo hemos llegado al fin de semana queremos darle las gracias por estar con nosotros por estar siguiendo nuestras diferentes redes sociales en youtube en instagram en facebook a quienes nos ven a través de estos contenidos informativos esos contenidos periodísticos queremos también saludar desde la plaza de bolívar de la ciudad de tunja a nuestros televidentes a nuestros seguidores del canal de televisión región tv canal del río suárez que origina en la ciudad de barbosa para el departamento de santander y para algunos municipios del departamento de boyacá en la provincia de ricorte la ciudad de moniquirá toguí municipios vecinos a esta hermosa provincia igualmente a quienes nos ven en la zona occidental en el occidente del departamento de boyacá a través de tu canal tv que origina en la ciudad de chiquinquirá para esta hermosa provincia del departamento de boyacá hoy quiero agradecer especialmente a nuestro compañero de trabajo nuestro amigo juer sipamocha quien emprende un nuevo reto profesional en otro país y quien hizo parte hasta el día de hoy de nuestro equipo periodístico esperamos que próximamente retome tabó labores retome tareas en nuestro gran equipo de trabajo muchísimas gracias juer por haber estado en estos días trabajando en 7n noticias a continuación le damos paso al contenido informativo recuerden que cerramos nuestra emisión de hoy viernes con nuestra habitual sección tecnológica con el patrocinio y el respaldo de tuiteros boyacá muchísimas gracias por estar con nosotros feliz descanso para todos de paso queremos sensibilizar visibilizar nuestra problemática por lo que en el en el sena en tunja no tenemos unas instalaciones y instalaciones adecuadas integradas que podamos contar con espacios como biblioteca cafetería gimnasio ambientes deportivos salas especializadas para cena empresa banco didáctico y todo ese tipo de de ayudas pedagógicas y tecnológicas y tecnológicas que nos permitan desarrollar la formación profesional integral a la altura de las otras capitales del departamento del país nosotros nos encontramos en un alto grado de hacinamiento particularmente todos los compañeros de la parte administrativa están laborando un espacio muy reducido como 30 personas y tenemos actividades de riesgo que atenten contra la seguridad y salud en el trabajo no hay sin una sola entrada y la misma que de evacuación los bomberos voluntarios de tunja atendió una emergencia por una fuga de gas natural en el sector de la carrera 11 con novena frente a donde funciona el supermercado para en esta oportunidad tuvimos un rompimiento de una manguera de suministro de gas natural producto de unas excavaciones que estaban realizando para instalar un poste aparentemente de luz fue necesario desplazar una máquina extintora al sitio que allí se hizo la evacuación aproximadamente de 68 personas tanto el centro comercial paraíso como el supermercado ahora igualmente fue necesario cerrar la carrera 11 en ambos costados más o menos a un cuadrado una cuadrada alrededor a efectos de garantizar la seguridad humana de las personas con unas prensas se logró finalmente controlar la emergencia estuvimos esperando al personal del gas natural hasta que hicieron presencia y aproximadamente una hora después de realizado el control se logró dar apertura nuevamente a las vías y todo volvió a la normalidad lo que estamos haciendo en colombia las diferentes regiones en tunja en medellín en bucaramanga en villavicencio y en bogotá pues creo que son alianzas estratégicas para saber que la academia tiene algo que decir que el entorno la proyección social con nuestros estudiantes con nuestros docentes con nuestros investigadores son muy importantes para la transformación de los contextos para la dignificación del ser humano y la responsabilidad que tenemos en el hecho de educar y formar de acuerdo con nuestras políticas de acuerdo con nuestra misión institucional yo creo que ya todos tenemos claro que es importante el ejercicio es comprender cuál es el rol de la educación para el desarrollo del país esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo ahora cuando hablamos de procesos pedagógicos cuando hablamos de que los cuales van a ser los nuevos empleos como la economía puede avanzar cómo desarrollamos mejor a nuestro campo a nuestros agricultores realmente lo que estamos hablando es cómo desarrollamos procesos pedagógicos más efectivos que realmente redunden en resultados tangibles entonces porque es importante la educación porque realmente es la base y como decimos y estamos trabajando desde lo que a mí me compete la educación es la oportunidad para lograr que todo sea posible que una vez acabada la sala plena del consejo nacional electoral esta misma decidió con una votación de seis votos dos salvamentos acoger la ponencia mediante la cual se niega la solicitud de la revocatoria de la instrucción del señor Carlos Julio Belandia Sepúlveda a la cámara de representantes por la circunstancia territorial de Boyacá por el partido liberal colombiano esto en términos generales quiere decir que queda habilitado el doctor Carlos Julio Belandia en el sentido de que la sala plena acogió la ponencia mediante la cual se niega la solicitud de revocatoria el consejo nacional electoral se reúne en sala plena y definen que en ese fallo de ellos allá en esa sala que no tenemos ninguna inhabilidad siempre lo creemos que estábamos habilitados para trabajar en nuestra campaña como representantes a la cámara que nosotros nos hayan querido meter en los pensamientos de ellos por ahí yo me acuerdo que en el campo se decía que el que las usa las imagina yo creo que hoy sentimos la tranquilidad de seguir trabajando y de haber hecho las cosas bien siempre lo hemos dicho estamos trabajando diciendo a la gente que tenemos nuestras manos limpias que hemos hecho las cosas con transparencia con decencia en la política y así lo vamos a seguir trabajando Héctor Ángel Ortiz porque nos oigan Héctor Ángel Ortiz nos hacemos sentir Cámara Centro Democrático Márquez 106 Vota 104 Belandia a la Cámara por Boyacá Vela Belandia todos a votar Belandia a la Cámara Belandia a la Cámara Vota 104 por el partido liberal Vota 104 Belandia a la Cámara por Boyacá Vela Belandia todos a votar Belandia a la Cámara Osman Roa Nuestro Senador Marca Cambio Radical Número 70 Recuerda Cambio Radical Número 70 Ideas Nuevas Progreso Seguro Osman Roa Senador Recuerde El primer paso para poder marcar al Senado de la República a la doctora Sandra Ortiz es ¿Primer paso? ¡Piación Vente! Y luego aquí marcamos coronario, ¿cierto? El segundo paso, vamos a mirar el territorio y vamos a marcar el número 12 y así estamos marcando a la doctora. La Cámara Estimado empresario, no deje para última hora. Renueve y actualice su registro de manera más fácil ingresando a nuestra página. Haga clic en Servicios en Línea, luego en Renovar Matrícula donde aparecerá Renovación de Matrícula Mercantil. Regístrese e ingrese a Renovar Matrícula. Digítela. Diligencia el formulario, diríjase a Pagos en Línea y siga los pasos para completar su renovación. Su recibo de pago y formulario le llegará por correo electrónico. Señor Contribuyente, el municipio de Tunja actualizó el Estatuto de Rentas en el cual se bajaron las tarifas del impuesto de predios urbanos y la ampliación de los beneficios por pronto pago en el impuesto predial unificado. Tunja en equipo le recuerda a la comunidad que el beneficio para el pago durante enero, febrero y marzo es del 20% de descuento. El último descuento será en octubre con el 5% y en diciembre empezará el cobro por intereses. Este es un mensaje de la alcaldía mayor de Tunja, Tunja en equipo. Nos hacemos sentir con nuestra voz, nos hacemos sentir con acción y convicción. Héctor Ángel Ortiz para hacerse sentir. Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. Cámara Centro Democrático, Márquez 106. Amigos tunjanos, los seguidores de la candidatura a la Cámara de Representantes del Dr. Jairo Castiblanco Parra U104 tienen el gusto de invitarlos al evento de integración y cierre de campaña Encuentro por el Futuro de Tunja y Boyacá que se realizará el sábado 3 de marzo a las 2 y 30 de la tarde en el Club del Comercio de la Ciudad de Tunja. Únete a nosotros en una tarde artístico-cultural y conoce nuestras propuestas y campaña al Congreso de la República. Acompáñanos y hagamos Historia por Boyacá, un evento para compartir en familia. Con Jairo Castiblanco Parra y el voto de cada uno de nosotros, construiremos desde el Congreso de la República un futuro promisorio para Boyacá. No olvide, marquen el tarjetón para la Cámara de Representantes, el logo del Partido de la Unidad y el número 104. Jairo Castiblanco Parra, el representante que genera Empresa por Boyacá. Yo creo que ya llegó la hora, llegó el momento en que los colombianos van a elegir un nuevo Congreso de la República. Y es importante que los colombianos si están cansados y quieren criticar, critiquen con su voto. Y para eso yo les tengo la receta, es el Centro Democrático. ¿Por qué? Porque yo fui el único congresista y del Centro Democrático que votó en contra de la reforma tributaria. Ese IVA del 19% y las dos reformas tributarias. Fui el único congresista que estuvo en contra de la venta de Isagen. Fui el único congresista de Boyacá que estuvo en contra de toda esta sinvergüencería de las FARC y del Fast Track. He sido responsable también con un partido que ha estado votando del lado de los colombianos y no del lado de la mermelada. He sido también responsable porque allá nos han visto dando la pelea, cantando de la tabla a los ministros para que se acuerden de Boyacá. Ahora estamos acompañando a Iván Duque que es un candidato presidencial para llegar bien rodeado de un buen número de congresistas del Centro Democrático y por eso les pido el favor que en esos ocho días se multipliquen y nos acompañen al Centro Democrático que ha sido el único partido juicioso, coherente y responsable con los colombianos. Y si me quieren acompañar a darle a esta pelea, a demostrarles que yo sí utilizo el micrófono. Si me toca emberracarme, me emberraco para que me acompañen con el Centro Democrático y el número 15. Freddy Burbano es un cantante de música popular. Llevo aproximadamente seis años en este bonito cuento de la música popular. Me destaco por canciones como Infidelidad, como Bohemio y un lanzamiento que estamos haciendo que se llama ¿De qué me presumes? ¿De qué me presumes rico o vanidoso si somos iguales? Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males. A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune. Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une. Tu estilo de vida, la presión te aumenta y te quita la calma. Yo vivo tranquilo con la fe en el pecho y paz en el alma. Tú tienes empleados que por unos pesos la espalda te cuidan. Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mí la vida. Tu casa es enorme pero se termina. Una nueva red social está causando furor. Se llama Vero. Y tiene en este momento la intención de ganar y captar más usuarios que Facebook. Ya se habla de ella como el nuevo Facebook, el nuevo Twitter o el nuevo Instagram. Desde hace unos días, la nueva red social Vero está en boca de todos. Y lo cierto es que esta aplicación para smartphones supone una combinación entre las tres anteriores, aunque según los expertos no aporta demasiadas novedades. Vero llega como una nueva red social sin publicidad, cuyos destinatarios son sobre todo gente joven a la que le enervan los banners publicitarios. Por el momento es gratuita. Para los primeros que se registren según la web ya superan el millón de usuarios, aunque en algún momento habrá que pagar por ella. Su particularidad es que está diseñada para compartir contenido de forma más selectiva, sin algoritmos que infiltren la información. Lo que sí diferencia a Vero de otras redes sociales es que esta aplicación permite elegir con quién compartir lo que cada cual publica, ya sea texto, fotos, música, libros o películas, distinguiendo entre amigos más íntimos, amigos, conocidos o simplemente las personas a las que nos están siguiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Sandra Ortiz, candidata al Senado del Partido Alianza Verde número 12. Primero, quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estar ahorita con ustedes. Estamos en recta final, es muy difícil estar en todos los sitios, pero tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. Soy una mujer boyacense, trabajadora, madre, esposa, hija. Este 11 de marzo quiero invitarnos a que salgamos, a que votemos, a que ejerzamos nuestro derecho al voto. No permitamos que otros se elijan por ustedes, no nos quedemos en la casa, no dejemos que las maquinarias sigan saliendo con menos votos, que les cueste menos. Lo que tenemos que hacer es hacer ese derecho. Por eso, después del 11 vamos a salir a recorrer todo el país, agradecerles a cada uno de ustedes, abrazarlos por darme la oportunidad de seguir luchando por mi país. Por eso, quiero pedirles el favor, que me ayuden y que me acompañen este 11 de marzo. Por eso nuestro elogán no es prometer, es hacer.